El quinteto de Boston aprovechó que todas las miradas estaban puestas en los renovadísimos Nex en su regreso a la televisión nacional para mandar un mensaje al nuevo equipo de Brooklyn y al resto de sus rivales celeste. Paul Pierce, que sufrió un esquince del tobillo en la primera mitad, lideró la victoria de Boston con 18 puntos, incluidos 4 triples en otros tantos intentos, y estuvo muy bien secundado por Jason Terry con 15 puntos y 5 triples sin fallo, con Trillit agregó 18 y Kevin Garnett aportó 14. Con esta victoria los Celtics se vengan la derrota encajada ante los Nex el pasado martes. Por parte de los Nex, todos los jugadores de su quinteto registraron dobles dígitos en anotación, pero el equipo no estuvo muy inspirado en líneas generales. Roberto Mateo, CDN